La Expedición Rósike Se juega en todas partes En parques, en jardines, en las prisiones En callejones traseros, en los campos de los granjeros Niños, jóvenes, adultos, amateurs, profesionales, millonarios Es un juego para recrearnos Pero que demanda una velocidad electrizante El único juego en el que la defensa tiene la pelota Sigue las estaciones del año Comienza con la ilusión, con la esperanza de la primavera Y termina con la dureza del otoño Los americanos han jugado béisbol por más de 200 años Mientras intentaban conquistar un continente Mientras se defendían de los enemigos extranjeros Cuando debatían y luchaban por los derechos civiles Y el significado de la libertad Acabas de escuchar un fragmento del extraordinario documental Béisbol Dirigido por Kern Burns La historia definitiva del gran pasatiempo nacional De los Estados Unidos Un juego enraizado en la cultura americana Y que poco a poco se ha ido extendiendo por el mundo Porque Major League Béisbol Es la liga profesional más antigua del deporte norteamericano Data de 1876 La época en la que Alexander Brackenville Hacía la primera llamada telefónica de la historia La era en la que se estaba inventando el fonógrafo Para tocar los primeros discos Y en la que Estados Unidos Gracias a su extensa red de líneas de ferrocarril Emergía como el nuevo gigante industrial en el mundo Esos eran los tiempos en que se fundaba la liga nacional Sería 15 años más tarde En 1901 Cuando se fundaría la liga americana Hoy, siglo y medio después El béisbol de las grandes ligas es un negocio multimillonario Con 30 equipos repartidos por todo Estados Unidos Y una franquicia en Canadá Y que en 2023 Comenzó una nueva era Basada en la implementación de tres nuevas reglas La más determinante Un reloj con límite de tiempo Para pitchers y bateadores Hoy en la expedición Rosique Celebramos este nuevo punto de partida Y por ello Conectamos con Shanely Guzmán Destacada periodista especializada en este juego Adelante Shanely Hola, ¿qué tal Toño? Qué gusto saludarte Y a todos los aficionados al rey de los deportes Evidentemente estamos todos muy emocionados Porque ya arrancaron las acciones En el mejor béisbol del mundo En las grandes ligas Y los mexicanos ya se hicieron presentes Julio Rías con su apertura Con los Dyers en un juego inaugural Está por ahí Joey Meneses También de las figuras Que todos quieren ver en esta campaña Y que evidentemente viene por un segundo año importante Joey Meneses Y bueno, Luis Urias Después de su participación en el Clásico Mundial También ha sido importante ver lo que será para él Esta campaña de las mayores Pero también sería muy interesante El poder ver un poquito más a profundidad De aquellos mexicanos Que podrían destacar en esta campaña En las grandes ligas Para mí uno de los más importantes De los que podría ser revelación En esta temporada Es el mochiteco Andrés Muñoz Este muchacho de 24 años Que debutó en las grandes ligas En el 2019 con los padres de San Diego Y que bueno, después por ahí hubieron algunas situaciones con él Pasó a los Mariners Ha tenido una operación Tommy John El año pasado se sometió a una cirugía En el pie Sin embargo Lo que hizo en la campaña 2022 Andrés Muñoz Metiéndose dentro de los tres mejores ponchadores En cuanto a mexicanos En las mayores Lográndolo junto a Julio Urias Y José Urquidi Creo que lo puso en una escala importante Y lo que se espera para él En esta temporada Definitivamente es ganarse El rol de cerrador con los Mariners La temporada anterior Tuvo una efectividad de 2.49 Con cuatro salvamentos Esta campaña se espera que sea una temporada de revelación Para el mexicano Andrés Muñoz Ya que tiene un brazo poderoso Catalogado como de los brazos más veloces En las grandes ligas Alcanzando ya un lanzamiento de 103 millas por hora Otra de las figuras que creo que también Sería importante seguir en esta campaña Dentro de estos mexicanos Es Javier Azat Creo que se puso en los reflectores En su participación En el pasado clásico mundial Él viene de haber debutado el año pasado Con los Chicago Cubs Dejando una marca de dos ganados Dos perdidos 3.11 De porcentaje de carreras limpias admitidos Normalmente lo hemos visto como relevista Y lo vimos participar en este clásico mundial Teniendo participaciones importantes Frente a Estados Unidos Tres entradas de solamente un imparable No permitió carrera Y frente a Puerto Rico Dos entradas de un tercio De tan solamente un imparable Y tampoco permitió carrera Creo que esto lo proyectó muchísimo más Lo que podría ser la carrera de Javier Azat En las mayores Con el equipo de los Chicago Cubs Y que evidentemente Lo que pudimos ver en esos relevos largos Es que podría ascender a un abridor Para el equipo de Chicago Aunque hasta el momento Lo siguen considerando Como parte importante De los relevistas De ese bullpen De los Chicago Cubs Y para finalizar Me gustaría Mencionar a un bateador Quien es Ramón Urias Y que después De que el año pasado Lograra ganar el guante de oro Como tercera base De la liga americana Este año Se espera que Ramón Urias Todavía demuestre más Con el bat La temporada anterior Aunque su promedio de bateo Fue de 248 Más bajo Que en temporadas anteriores Pero En cuanto a cuadrangulares Y producidas Registró Sus mejores marcas En las mayores Teniendo 16 home runs Y 51 carreras impulsadas En 118 juegos De despertar Ese bate importante De Ramón Urias Con Con el equipo De Baltimore Pues podríamos también Tener otra De las consolidaciones De los mexicanos En las mayores El tiempo ha llegado Es tiempo Para el juego de pelota Esperanzas y sueños Y el tiempo Es ahora la esencia De este juego inaugural Comienza una nueva era Por primera vez en la historia El béisbol se jugará Con un reloj Es un cambio tan significativo Que va a definir una era Desde el principio 1920 La época de la pelota viva 1947 Rompiendo la barrera del color Con Jackie Robinson 1961 La era de la expansión 1973 Llega el bateador designado 1995 La era del wild card Y ahora 2023 Prepárense Para el béisbol En estado de alerta Béisbol en estado de alerta Porque ahora El reloj Para pitchers y bateadores Va a jugar un papel fundamental Y esto Se va a multiplicar En todas las plataformas De las grandes ligas Más acción En menos tiempo Combinado con La prohibición de las defensivas especiales Bases más grandes Para hacer el juego más rápido Más atlético Más pelotas en juego Más bases robadas Más emociones Más diversión Es un nuevo juego de pelota Que añade emociones Para todos los fanáticos En la lucha por el campeonato Con los padres Que nunca lo han ganado Y Fernando Tatis Jr. Está de regreso Con los marineros de Seattle Que tampoco Han sido campeones Pero tienen a J-Rod A Julio Rodríguez Con las rayas de Tampa Bay Que han ganado más juegos En los últimos años Excepto Contra los Dodgers Y contra los Astros Y los Rangers Que ahora tienen a Jacob de Grom Grominator Mientras tanto La vieja guardia Se mantiene Estupenda Con los Yankees Y Aaron Judge Los Dodgers Tienen todavía Sus tres MVPs Freddy Freeman Clayton Kershwin Mookie Betts Los Mets Han firmado Un six pack De Cy Youngs Con Justin Berlander Y Max Scherzer Los Cardenales Tienen un infiel De ensueño Y los Bravos Y los Astros Son más poderosos Que antes Día inaugural El Béisbol Se verá diferente Y se sentirá distinto Hemos esperado Tanto tiempo Y las estrellas Que amamos Nunca han jugado Una temporada Como esta Volver a ser familiar Porque los Batedores Zurdos Tendrán más oportunidades Ya sin las formaciones Especiales Porque regresa La era de las bases Robadas Como lo hacía Ricky Henderson Y el rango A la defensiva Será aún más Espectacular Esto es Béisbol En estado de alerta Recuperamos La esencia Del juego Buscando Más asistencia A los estadios Juegos Menos largos Así es que Prepárense Porque la cortina Está por levantarse Prepárense para Béisbol En estado de alerta Más acción Más drama Más momentos salvajes Todo En menos tiempo ¿Están listos? Opening day Acabo de traducir Para ti Una pieza De Tom Verducci Uno de los periodistas Más respetados En el béisbol De las grandes ligas Un recuento De las eras Que han marcado Este juego Y una visión Del futuro Que ya nos alcanzó Seguimos viajando Juntos En la Expedición Rosicay Y es momento De conectar Con Ariadna Ibarra Prestigiada periodista Especializada En béisbol Nos hace un recuento De lo que espera De los mexicanos Para la temporada 2023 Del béisbol De las grandes ligas Adelante Ariadna Amigos Yo estoy encantada De saludarles Una vez más Y como no Si es que El clásico mundial De béisbol Dejó la mesa servida Y a la afición Muy ansiosa Por la llegada De las grandes ligas Tanto así Que el pasado 30 de marzo Se llevó a cabo El opening day Y se rompieron Ampliamente Todos los récords De audiencia Tanto en televisión Como en minutos Consumidos En plataformas De streaming E incluso Se rompieron Las cifras históricas De ventas De souvenirs De los distintos Equipos Fue una jornada Definitivamente Muy exitosa Que nos sirve Como muestra De lo que será Esta temporada 2023 Que presenta Varias novedades Cronómetros Entre picheos Bases de mayor tamaño Y restricciones De las formaciones Especiales Principalmente Según la oficina Del comisionado Estas nuevas disposiciones Cumplieron Desde ya Su cometido Pues durante el día Inaugural La duración promedio De los encuentros Se redujo 21 minutos ¿Qué opinan ustedes De este nuevo ritmo De juego? Y bueno Ya que estamos hablando De la jornada inaugural Varios mexicanos Destacaron Con sus respectivos Equipos Y comencemos Con el lanzador Sinaloense Julio César Urias Que recibió Por primera ocasión La oportunidad De abrir En un juego Inaugural Con los Dodgers De Los Ángeles Ante los D-backs En el Dodger Stadium El culichi Fue de menos a más Se apuntó ya A su primera victoria De la temporada Y completó La salida de calidad Llegó también A 50 triunfos De por vida En la Gran Carpa Por Orioles Por Orioles de Baltimore El sonorense Ramón Urias Dio cuadrangular Ante Miras Rojas De Boston Venciendo Al mismísimo Monstruo Verde Del Fenway Park Por todo El Jardín Izquierdo Esperemos que sea Una campaña De muchos palos De vuelta entera Para Ramón Urias El receptor titular De los Azulejos De Toronto El tijuanense Alejandro Kirk Remolcó par de carreras Ante los Cardinals En la inauguración Joey Meneses Se fue de 5-2 Y produjo Su primera carrera De la temporada Con los Nacionales Ante los Bravos De Atlanta Y otro de los elementos Aztecas Que destacó En la jornada inaugural De las mayores Fue el mochitense Andrés Muñoz Que consiguió Su primer juego Salvado De la temporada Con los marineros De Seattle Ante los Guardians De Cleveland Fue una jornada Inaugural Para todos los representantes Mexicanos En el béisbol De grandes ligas Que sobresalió Y esperemos Que el número De aztecas Aumente Durante la temporada 2023 A continuación Te dejamos Algunos elementos Que podrían ver Su debut En esta temporada El hermosiense Catcher De los lanajeros De Hermosillo César Salazar Ha sido un gran ejemplo De perseverancia Pues vivió Su tercer Spring Training Con los Astros De Houston Actuales campeones De las ligas mayores El sonorense Que batea A la zurda Aprovechó La oportunidad Y aunque es mejor Conocido Por su gran defensiva Mostró grandes cualidades En la caja De bateo Remolcando Siete carreras En trece juegos Incluyendo Un cuadrangular Además destacó Que en veintiún turnos Al bat Se ponchó Solamente En una ocasión A la defensiva Fue también Muy consistente Trabajando Cuarenta y seis Entradas Sin cometer Un solo error Ni un pass ball Todo esto bastó Para que Dusty Baker Lo eligiera Y su equipo También estuvo De acuerdo Así fue Como César Salazar Logró quedarse Con un puesto En el roster Para el día inaugural En una posición Tan compleja Y peleada Como lo es La receptoría Donde acompañará Al titular Martín Maldonado Y a Yainer Díaz Esperamos ver Un pronto debut Para el mexicano De veintisiete años Y una gran Y exitosa Carrera en las mayores El relevista Zurdo tijuanense Herubiel Armenta Es otro de los prospectos A seguir En sucursales De Philips De Filadelfia Este joven De veintitrés años Tuvo un breve Entrenamiento primaveral Pues se unió Al equipo mexicano Que participó En el clásico Mundial de béisbol A pesar de su juventud Mostró su madurez En dicho evento Al relevar dos tercios En blanco En un partido hermético Crucial Ante Gran Bretaña Quizás sea pronto Para pensar en un debut Pero debemos Darle seguimiento A su paso Por las sucursales De Filadelfia En noviembre De dos mil veintidós Alan Rangel Lanzador hermosillense Estuvo cerca De debutar Con Bravos De Atlanta En la gran carpa El sonorense Fue llamado Al equipo grande Y pudo vivir La experiencia De estar en un Dagout plagado De luminarias Sin embargo No llegó A ver actividad Este dos mil veintitrés Tuvo un breve paso Por los campos De entrenamiento Para después Ser colocado Nuevamente En sucursales Esperamos Que este sea El año En que logre Nuevamente Sobresalir En las menores Y reciba El anhelado Llamado Y debut A la gran carpa Aunque nacido En California El méxico americano Jake Sánchez Consiguió Un contrato De ligas menores Con los padres De San Diego En enero De este año Participó Con México En el clásico Mundial De béisbol Y pudo ver Actividad En los campos Primaverales Jaque mate Como se le conoce En el béisbol Mexicano Posee El segundo Lugar histórico De salvamentos En liga mexicana Del pacífico Y a sus Treinta y tres Años de edad Busca demostrar Que nunca Es tarde Para seguir Peleando Por el sueño De llegar A grandes ligas Una historia Digna De seguir En el 2022 El tijuanense Javier Azad Debutó En las grandes ligas Con cachorros De Chicago Dejando un récord De dos victorias Y dos derrotas En nueve apariciones Ocho ellas Lanzando como abridor Durante el pasado Clásico Mundial De béisbol Este lanzador Que milita Con los naranjeros Hermosillo Durante el invierno Tuvo dos relevos Largos Cruciales Para el buen papel Que tuvo México En el certamen Primeramente limitó A Estados Unidos A un solo imparable Durante tres entradas Y posteriormente Lanzó Dos entradas Dos tercios En blanco Ante Puerto Rico Para que México Lograra la remontada Y el pase A la semifinal Azad Mostró Gran temple Y una madurez Que le valió Conseguir Un lugar En el roster De los cachorros De Chicago Para el arranque De campaña Personalmente Aunque ya debutó Este es uno De los jóvenes talentos Que me gustaría Ver establecerse En la gran carpa Este 2023 La temporada Apenas comienza Seguramente Estará llena De sorpresas Pero esperemos Que entre ellas Se encuentre Sobre todo Una gran cantidad De debuts De peloteros mexicanos Nos escuchamos En la próxima Amigos Y disfruten Del béisbol De grandes ligas Que ya está aquí Gracias Gracias Ariadne Ibarra Periodista especializada En béisbol Con este recuento Del talento mexicano Que va a tener oportunidad En 2023 En las mayores Seguimos viajando juntos En la expedición Rosique Now he's in the big leagues And his dad's in the stands He traded in the sand For a million fans He's got his face On the big screen And his stats on the card And every time He's up to bat The ball leaves the yard But it is hard It's still the same Man he loves this game He says Load up the bases Power Debs The sky Man he's in the big leagues He doesn't smoke I'm going to be Little man he's in the air He's in the big leagues Gracias por ver el video.